A ver, bien fácil, hay que dar la conversación contigo, jaja, puta madre ya, esto es una apuesta, a ver, a mierda, bueno, partí de mi, la verdad sí, como te gato, jaja, puta que soy frío, bueno, te voy a patear cuando vea este vídeo, te voy a golpear, no, probablemente no, pero espero una disculpa, y muy grande, a ver, el Outback, puta, la otra luz, puta cagaron las otras luces, bueno, el Outback, el Pathfinder, que es un camión, no es demasiado grande, va a ser un auto normal, mire, mire, uuuh, es lindo, el Outback es más lindo, y mi querido auto, Ahora me creí, mira, mira, yo, el auto, el auto y yo, es el mismo vídeo, mira, de hecho puedo hacer cosas sexuales con el auto, uuuh, ya, eso fue muy humillante, Así que espero que te creas este vídeo, espérate, me voy a meter dentro, voy a después sacarme una foto, para la cantidad weas que estoy haciendo, puta, ya la llave adentro, Bueno, chau vídeo.